Mi nombre es Gustavo García Torres y soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Villalaventa. Actualmente curso el segundo semestre de Grupo U de la carrera de Ingeniería Industrial. El motivo por el cual estoy realizando este video es para exponer mi punto de vista del tema Recursos Humanos, de la materia Análisis de la Relación Nacional impartida por el ingeniero Lauro. Recursos Naturales Los alimentos y de manera indirecta tenemos todo lo que son los servicios. Los recursos humanos se desglosan en dos grandes ramas, lo que son recursos renovables y recursos no renovables. Los recursos renovables son aquellos recursos que no se otorgan con su utilización debido a que se vuelven a su estado original. Un ejemplo de ellos serían el bosque, el agua, el viento, las relaciones solares, entre otros. Y los recursos no renovables son los recursos naturales que no pueden ser producidos o cultivados. Un ejemplo de ellos serían el carbón, el petróleo, los minerales, los métodos, el gas natural, por decir algunos. Para concluir con este video, quiero responder a las tres preguntas que se me hizo llegar. La pregunta número uno dice, ¿habrá materia prima para procesos industriales? Mi respuesta a esta pregunta es sí. Mi opinión a esto, yo pienso que de una u otra forma las industrias que se encargan a realizar estos tipos de procesos buscarán la forma de cómo conseguir materia prima para poder realizar su trabajo. La siguiente pregunta es, ¿qué materia prima existe en abundancia? En la actualidad, en México, la materia prima que existe en abundancia es el petróleo y el cobre. Pero recordemos que en el 2012, unos ciudadanos científicos dijeron que el petróleo solamente le daban de vida 40 años. También sabemos que el petróleo y el cobre son recursos no renovables, así que a un futuro podían ser inexistentes. Para finalizar con este video, responderé a la última pregunta que dice, ¿hacia dónde se inclina la ingeniería industrial? Se dice que el ingeniero industrial se inclina por su formación completa en los distintos campos de la ingeniería. Debido a que el ingeniero industrial tiene un amplio conocimiento en todas las áreas, puede desarrollar cualquier trabajo que sea de cualquier ingeniero. Pero en la actualidad, los compañeros ingenieros industriales se enfocan más en el área de seguridad, en el área de gestión y legalidad de procesos productivos, debido a que ahí es donde ven un campo laboral muy amplio. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que este video haya sido de su agrado y gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias!